Bien, como dije en otras clases, cuando si hubiésemos hecho prácticas presenciales, bueno, displasia, pues se ve el primer día de la rotación en consultorio externo, donde acuden la mayoría de mamás llevando a sus niños, sean varones y mujeres, por esta patología es que es frecuente en la infancia, que es la displasia del desarrollo de la cadera, es el nombre correcto. Ya no empleamos el término de lucración congénia de cadera. Bien, se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ahí está, mejor. Bien, esto, como una introducción diremos que la displasia del desarrollo de la cadera, pues, tiene una data de tiempos de antiguos, desde Hipócrates, quien acuñó el término de lucración congénia de la cadera. Acá vemos, en la posición normal del fémur debe ser esta, ¿no? Está el trocante mayor, trocante menor, viene el crecimiento de la cadera demoral. Pero en una clasificación de crow, tipo 3, donde la cabeza está fuera del estabulo, está prácticamente en el alderón ilíaco, estamos hablando de una luxación de cadera. Hortolani hizo una evaluación en diagnóstico de tratamiento el año de 1976, por eso es que se llama el signo de Hortolani, que lo vamos a entender posteriormente. Hortolani, Galeassi, el Galeassi relacionó el acortamiento con la displasia de la cadera, el acortamiento del miembro afectado, al flexionar la rodilla en 90 grados, vamos a ver también, nos daba el signo de Galeassi, que era patognomónico de la displasia de cadera. Ojo, pero esto solamente se da en caderas, en displasias unilaterales. Cuando hay displasias bilaterales no se puede hacer el signo de Galeassi. ¿Qué displasia? En términos generales, displasia a nivel general es el crecimiento anormal o alteración de un tejido. De cualquier órgano es una tumoración, una vez la desorganización en cuanto al crecimiento anómalo va a dar alteración de su desarrollo, se llama displasia. ¿Y qué displasia de la cadera? Son pacientes con alteración morfológica, o sea, alteraciones estructurales de los tejidos que predisponen a la luxación o inestabilidad de la cadera. Pues hay alteraciones de los ligamentos, de la cabeza, que no está en su ubicación correcta, va a llevarnos a una luxación o subluxación y va a llevarnos a inestabilidad de la cadera. Acá una cadera normal, acá una subluxión porque parte de la cabeza adentro del estábulo y esta es una dislocación. Que no me gusta ese término de dislocación, lo usan los gringos, dislocation. Usamos luxación. Entonces subluxión es contacto incompleto entre superficies articulares del estábulo y fémur. Perfecto. Inestable es cuando la capacidad de luxar o subluxar con las negras pasivas de la cadera. O sea, cuando entra y sale la cadera, el fémur, la cadera femoral del estábulo, eso llamamos una cadera inestable. Y que es teratológica, es la luxación antenatal, o sea, antenacimiento de la cadera con alteraciones morfológicas importantes. Cuando hay alteraciones cromosomiales, ya desde el momento que está en el vientre, en el útero, ya está luxada la cadera. Pablo, el de Ortolani, dijo que uno por cada mil nacidos vivos presentan inestabilidad en la cadera. Esto se va a darse en uno de sesenta nacimientos. El cien por ciento ahí se presenta inestabilidad en la cadera en la primera semana de la vida. Por problemas hormonales, que vamos a hablar, que vamos a ver. Luego, dice que al cien por ciento prendan inestabilidad en la cadera a los dos meses. Pero es importante. Antiguamente los pediatras se agarraban al niño hasta los once meses, los escurrían como borreguitos, y después ya, cuando no podían hacer nada con la luxación, lo mandaban al traumatólogo. Ahora han tomado un poco más de conciencia. Ni bien notan, lo mandan al ortopedista, porque ellos no tratan a esos niños. Hay un poquito más de ética y no hay intruicismo. Dice que el doce por ciento mantiene inestabilidad residual de estas caderas afectadas. Ok, todo claro, chicos. Son datos estadísticos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todo claro, doctor. Ok, perfecto, perfecto. Continuamos. Es una adopción idiopática, se encuentra ya diversos factores. Ojo, entre chinos, africanos y nativos americanos será de cincuenta mil. Familiares con displasia del desarrollo de la cadera tienen ese mayor riesgo. O sea, pregunto yo, en la familia, ¿qué ha tenido displasia? La mamá, perfecto. Luego, dice que el sexo femenino es el más afectado. Una relación de cinco a uno, quince a uno en algunos textos, pero cinco a uno es la relación. Luego, será en el primer nacimiento. Entonces, digo, si un niño o a su niña, si mi primera hijita, mi primer nacimiento, entonces, está con factores para la displasia. Entonces, el trabajo de parto es un parto porálico, un nacimiento pélvico, que es gemelar, y si tiene asociado a tortícolis congénita, y metatraso aducto. O sea, los pies para adentro, congénito, pies ambo. Pues, si están asociados, tienen oligolindranos. Y esos niños que están con displasia, ya salen, que son, salen casi, son, son mochelaguitos. Entonces, a ellos es que no vienen a displasia solas. Vienen, o sea, con tortícolis, vienen con, o sea, con pies ambo. Y ya son niños aulete. Pues, a veces el problema, así de entender papá, es bien difícil, porque ellos van a querer que su niño sea un Kenny, su niña sea una Barbie. Y a veces ya tienen secuelas de PSI, de parar y cerrar. Entonces, ya lo que operamos es para darle calidad de vida a nada más, chicos. La medicina es a veces cruda, chicos, es un poquito, no es que yo sea, ya, 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 ya he perdido la sensibilidad. No, chicos, tengo hijas mujeres, tengo hijos, entonces es que a veces tenemos que un poquito enfrentar estas situaciones. Que es fastidioso, es triste. Ahora, ¿cuál es la cadera que más afecta? La izquierda, no sé por qué, pero la izquierda. Se piensa que se debe a la presión contra el saco. Bueno, son teorías, pero la izquierda no es que sean de izquierda, no es que tengan ideología de izquierda. No es la izquierda que, bueno, que hay más cojitos, si ven en la calle, hay más cojos izquierdos, chicos. Ahora viene otro factor, el encobijamiento, en donde se fuerza la cadera, en aducción. Antiguamente, en el encanato de nuestros abuelos, los gualtaban, o sea, los fajaban, vamos a hablar así, los con ventas, los aducían, los puntaban sus piernas, y eso era un problema para el displace. Luego tiene, ya había, compromiso con parálisis cerebral, mielibomelingocele, mielomelingocele, artrogliposis, la enfermedad de Larsen y parasitut, esto se debe a los niveles de la hormona de la lacetina, chicos. Al momento del parto, el cordón umbilical tiene que estar horizontal. Si la sangre de la mamá, si la mamá está más arriba que el niño, el niño se cae al piso, hay mayor cantidad de sangre que pasa de la mamá hacia el niño, por tanto, va a haber mayor cantidad de estrógenos que van a ir al niño o niña, y esto va a producir que la lacetina, por aumento de la lacetina, en el ciclo. El paciente normal con la lacetina ligamentaria, con la colágena, no obligatoriamente tiene displace de desarrollo de cadera, ojo. Pues que tiene hiperacetina, no necesariamente tiene displasia, pero sí puede tener una predisposición. Es un mal posicionamiento en un periodo de desarrollo específico debido a la lacetina. Otro dato. Ahora, hemos hablado sobre la introducción, el aspecto epidemiológico, y ahora vamos a hablar a los, al examen físico, cómo evalúa el médico, en este caso el ortopedista, que es el traumatólogo. Ojo. Los que tienen las ortopedas son técnicos en ortopedas, no son, no son, no son, no tienen el título del ortopedista, pero se ponen como ortopedistas, es una, es una, es una, es algo erróneo. Acá tenemos ortolani. Mnemotecnia, acaba en mi. Al revés, in. ¿Qué significa en inglés? In. Dentro, ¿verdad? Entonces, coloco el pulgar en la región interna del muslo, está acá ahí, el pulgar. El índice de posiciona sobre el trocánter mayor, índice de dedo medio. Se abeduce, se separa la caderita, o sea, de la posición de cero grados, pues una niña, es una niña, acá estaba con su bulbita, de la pueden cero grados, abeduzco, y realizco una presión sobre el trocánter, y que se va a sentirse un clung. No sé, los gringos escuchan clung, yo escucho clung. Los gringos deben sonar distintos, ¿no? No sé. Entonces, se escucha ese clung cuando se luxa. En este momento, lo sacó la cadera, lo luxo, lo que estaba adentro, luxo, por eso significa in. Entonces, clung, se luxa la cadera y se reduce la cadera dentro del estábulo, o sea, ¿no? Patología acetabular. Entonces, ortolani, ¿qué significa in dentro? ¿Es la maniobra de reducción o de luxación? ¿Qué creen, chicos? A ver, piensen. A ver, piensen. A ver, piensen. Liz, ¿qué piensas? A ver, vamos a llamar a la chica más simpática. A ver, Mariluz. Este, yo te. Entonces, la mnemotecnia, ¿para qué? La maniobra de reducción es la maniobra de ortolani. La cadera que está afuera, la meto, pues, chicos. La introduzco. Está luxado la cadera, entonces, al hacer esta maniobra, la estoy reduciendo, maniobra de reducción. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y Barlow, mnemotecnia, como onomatopeia, ¿cómo suena? Barlow, out, ¿no? O-U-T, out, que significa inglés, fuera, ¿verdad? Fuera. Entonces, la maniobra contraria, o sea, de lo que está reducida, lo aduzco, o sea, lo luxo. Lo que está adentro, lo saco. Se colocan las caderas en la aducción, se da la presión sobre la presión postura de las caderas, y se siente un clump, el cual nos diga que la cadera se subluxa dentro del acetábulo. Entonces, esto es lo que hago yo, esto muchas veces, cuando hacemos el examen físico con el niño, es notorio, pero es más notorio cuando está relajado, cuando está allá para colocarle su hueso operable en la mesa de operaciones, está el paciente relajado, ahí sí. Entonces, vuelvo a repetir, por neumotecnia, maniobra de reducción, ortolánea, maniobra de luxación, barlow. Chicos, nunca más se va a olvidar, todo aprende ustedes con neumotecnia, costumbre es estar con neumotecnia, chicos. Entonces, cuando estén con sus huesas gilas, no se van a equivocar los nombres, pues chicos. Entonces, si ustedes usan neumotecnia, pues ya no se van a equivocar. Le ponen, digamos, a una de las huesas gilas que es de cabello, digamos, rubio, le ponen, le ponen, digamos, una neumotecnia, ¿no? A la de cabrito negro, ensortijado, otra neumotecnia. Entonces, así, ya no se olvidan, ya no se equivocan, pues chicos. ¿Está bien, chicos? ¿Buen tío o no? Igual, chicas, favoreches flacos, igual. Y luego a todos, dígale, hola, flaco, hola, flaco, nomás, y nada más, ya no se equivocan. Le van a decir Carlos, Pedro, José, se van a paltear. ¿Está bien, chicos? ¿Chicas? ¿Escuchan? Ok, ok, sigamos. Luego se da la exploración en los tres a seis meses. Acá es importante esto. Tenemos que, el niño tiene tres meses. Evaluamos y si vemos a los seis meses esta patología ha desaparecido. Entonces, estamos hablando de una cadera inestable. Entonces, si Barlow y Orrán son antinegativos, todos estamos pensando que es una cadera inestable. Acá es el signo famoso de Galeazzi. Pacientito en el cúbito supino, una de las piernas, esta es la cadera. La luxada estará más corta. Cuando se comparan ambas estrellas con flexión de la cadera en 90 grados y de rodilla en 90 grados, una de esas se encontrará cortada, luxada. Son siempre en la cadera unilateral. Entonces, cuando la mamá se preocupa, el doctor mide su pierna está más chiquita, posiblemente haya luxación de cadera. La simetría, la despliegue, signoidades y glúteos, eso es relativo, chicos. No es una línea. Mira, el doctor su poquito, una despliegue su poquito, está más abajo. Le evaluamos, no pasa nada. Pero si la desplasia puede ser un factor más. No es concluyente. ¿Me dejo entender? Marilos Sí, doctor Ok Entonces cuando hacemos la rotación externa Si hay resistencia, también es otro signo No apertura bien No hay una buena reducción En la marcha Tenemos acá la famosa marcha del hipato Con Rotación externa Congenuo, valgo Se ve feo ¿En quién se ve feo? En los varones, ¿no? En cambio La mujer pasa piola Ahora la evaluación neurológica es importante, chicos Como dije, estos pacientes vienen en Aulet Vienen con un corteco sintomático Neurológico sobre todo Tenemos esto La evaluación de la corona vertebral Con una escolios marcada Entonces Fuera que tiene escolios, también tiene displasia Tiene pie sambo Y tiene PCI La displasia cadera puede ser Solo una manifestación de una alteración neuromuscular Deficiencia focal Proximal femoral Puede ser la enfermedad de Charcot-Marie-Tut Acá tenemos el ultrasonido, chicos El ultrasonido Es importante Realizarlo el ortopedista El mismo Porque si no Hay falsas interpretaciones En la ultrasonografía O sea, en la ecografía Luego Si uno diagnostica a temprana edad El riesgo de la displasia disminuye ¿Por qué? Porque puede ser corregida A temprana edad Ya sea operándolo O con esos correctores Aquí hay dos ángulos que valoramos El ángulo alfa El ángulo beta Normalmente el ángulo normal alfa Es de 60 grados Ángulo de 50 Menos de 55 Es patológico En algunos libros van a ver Ángulo alfa Leve, moderada, severo Menos de 55 Menos de 50 ¿No? Pero Esa es la cosa El ángulo normal es 60 Ángulo Por debajo de 55 Es patológico El ángulo beta Lo revisan Entonces acá tenemos Que el ángulo normal Es de mayor de 60 grados El ángulo alfa Menores de 3 meses de edad De 50 a 59 Y en mayor de 3 meses 50 a 59 O sea Estamos viendo alteraciones En su angulación Tiene que tomar dos tipos De radiografías Una Una AP en neutro Y una placa de Lauenstein Con las piernas en poción de rana Ahí vamos a ver esto Tenemos acá los cuatro cuadrantes La línea de Hilger Einer Línea horizontal Divocada entre las 12 Tris radiales Tris radiales Esta es la línea de Hilger Einer Ahí está acá La línea de Perkins Líneas perpendiculares Que pasan Por el borde superior lateral De las taulas O sea por acá Por el borde superior lateral Una perpendicular Nos dejan cuatro cuadrantes Superior externo Inferior Inferior Superior interno Inferio externo Inferio interno La cabeza Tiene que estar En el cuadrante inferior Interno Ahí tiene que estar La cabeza A los seis meses Acá está Bien claro chicos Acá está La línea de Perkins La línea de Hilger Einer El arco de Sienton Que es una proyección Que vamos a ver El borde del cuello femoral Con el borde del isquión Que no Es un cuadrado Casi exacto Y cuando se rompe Este cuadrado Hay displasia Y dijimos que la cabeza femoral Tiene que estar En el cuadrante inferior Interno Esta es una cadera derecha Acá en la cabeza No hay cabeza Hay hipotrope de la cabeza Y el cuello Está en el cuadrante Superior externo El índice Aceptabular O ángulo Aceptabular Es de 25 grados Como norma Ahora vamos a ver Cómo varía esto De acuerdo A la edad ¿Alguna pregunta Es acá chicos? Nicole Está bien doctor Está claro por el momento Perfecto Ya Pauli Sí Perfecto Ya Ok Este cuadrado es importante Tenemos acá La edad De acuerdo En el recién nacido Sabemos que la cadera El ángulo Aceptabular Es mayor En En la muñiña En el sexo femenino En 2.2 grados Entonces En el recién nacido Nuevamente es un ángulo De 28 grados En la niña Y 26 grados En el baroncito A los 3 meses Tienen que disminuir A 25 Acá 22 A los 6 meses Acá está en 23 Acá está en 20 Y al año En 21.2 Y acá en 19 puntos Si yo qué hago Mnemotecnia Mnemotecnia Chicos Cuando me traen A los 3 meses O si nacido 30 le meto 30 No porque es 28.8 Más menos 4 30 Tanto igual 26 más 4 30 Le meto a ambos A los 6 meses Le meto 25 Entonces Si yo estoy en 25 No se preocupe No se espere mamá No se espere señora Señorita Y Al año Está en 20 En 20 Sabemos siempre sabiendo Que en el baroncito Va a ser más corto Que en la mujer Entonces Si viene una mamá Con su hijito Barón Primer sexo No te preocupes Porque no es frecuente En niños Entonces Que es mi segundo hijo No te preocupes Pero si viene una mamá Con su hijita Que es su primer hijita Que es sexo femenino Entonces ya la cosa aumenta ¿No? Y es la izquierda Aumenta Entonces Eso tenemos que ver Acá está el arco de 100 Chicos Dibuja el aspecto medial Del cuello femoral Claro El cuello femoral Su parte media Y la borde inferior De la rama Pública Debe formarse un arco Si está luxado Se corta ese arco Esto no es del ángulo De centro De ángulos de oficiario Ya les he dicho Que es 135 grados El ángulo cérvico de oficiario Y acá vamos a ver En la ortografía Tenemos que ver Cómo está configurado Un acetabulo normal Este ángulo 135 grados El centro de rotación Que es el observe De la punta Del acetabulo Del trocante A la cabeza A la media A la punta A la parte media De la cabeza Normal Esta proyección Normal La cadena normal Entonces pues Que eso se reducimos Tenemos que colocar Iyesos Tomar una tomografía O simplemente Hacer un control radiológico Acá hay una Hemotecnia Para el tratamiento Que es en cada Tres meses De cero a tres meses De tres a seis De seis a nueve Y de nueve a doce Al año En menores De seis meses Arnés De paulich Vamos a ver De qué se trata En menores De seis meses Tracción y reducción Cerrada A veces De reducción cerrada O yesos Niños de dos años Ya abierta Cirugía El famoso Arnés De paulich Pero funciona En niños Que no sean Muy regordetes Ya tienen seis meses Ya estas cuerdas No lo van a sujetar Le va a ganar La fuerza del niño No va a servir de nada El arnés Se calibra Para que estén A reducción De 60 grados Que es la línea De seguridad De la reducción Porque más de 60 grados Puede correr el riesgo De que la cabeza Se necroce Haya muerte De la cabeza Temoral De paulich Como gusten Como quieran De acuerdo a la real A Karina El español A uno pronuncia De acuerdo Como lee En su idioma De nativo Si yo leo paulich Acá no creo Que hay un Alguien ruso No creo No hay ninguno Que se llame Este Igor Putin No hay ninguno No creo Que no hay No hay nada De eso O Vladimir Entonces chicos El arnés De paulich Funciona En niños Pero ya cuando Están con sobrepeso O bastante desarrollados Ya no funciona Ya Voy a ver Cuando el paciente Es mayor De seis meses La efectividad Del arnés No funciona Chicos Un minuto Chicos Me están llamando De la clínica Un segundito Dígame jefa Dime 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 Yorita Ya Ya A las cuatro Ya Y sacale placas Si tiene Siendo con placa Ya Claro Pues Ya A las cuatro No No Que paga Su placa Porque a mí Paga ochenta Ya Chao 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 Ok chicos Y luego Y luego Muchas veces Se hacen Tracciones Para qué Para distender Para la cirugía La tracción cutánea No hacemos Al ceniz No hacemos Simplemente Horizontal Durante unas Par de semanas Para que La cadera Se baje Un poquito El momento Que operaremos Este Más Suave Acá es importante El área de seguridad De Ransay Que es el ángulo De la reducción Máxima De visión mínima Debe ser Por lo menos 25 grados O sea Más de 60 grados Chicos De la reducción No más De 60 grados Entonces ¿Qué pasa En las mujeres Que Mujeres que tienen Secuela De displecia Que la han Pasado piola En su Infancia Su niés Su adolescencia Su juventud Y ya llegan A su adultez Y redebutan Con displecia Y ya pues Dicen Doctora Ya no puedo A reducir Entonces Ya tienen que Operarse Chicos Su reducción Es de 40 grados No le permite Tener una vida Digamos Normal Luego chicos Acá Vean Exposiciones Usamos Estos tipos De arnés De fresca Luego yo digo Usa señora De 6 a 9 meses Usa su arnés Durante todo el día Mejora Usamos A celulares Le digo ya De 9 a 1 año Usa lo que lo use En la noche Cuando el niño Duerme Usa con eso Y se corrige Vean esta cadera Normal Ya de un adulto Y esta cadera En valgo Su fluxal Y esto si es un drama Pues chicos Es uno que es Niño con Artrogliposis Mira no ha desarrollado Cabeza Ambos Adlerones Está en El Yaco Es un drama Chicos Y operar Este tipo De caderas Es terrible 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 La revolución Abierta Se atreve En la dirección En el niño Mayor de los años A partir de los años Se le puede hacer Lo que sea Hay que operarlos Yo espero que mejor Pasado el año Para que se arruin Más su cuecito Y operar mejor Las triplastotomías Para después Reoperar No depende En la edad adulta O si no Si se opera muy bien Queda Se corrige Tenemos acá El abordaje Es el Abordaje De Anterior O abordaje De Smith Peterson En el mayor De tres años Abordaje Indicado De Smith Peterson Ahora Estamos En las Caderas Adultas Pero se necesita De una mesa Especial No me gusta Y estas son Las triplastotomías Chicos Se corta Se coloca una placa Para cambiar El centro de gravedad De lo que está Valgo a varo Y de lo que está Anteverso A corregir Su contribución normal Se tiene que colocar Con placas Esas son Las osteotomías Pélvicas Hoy en día Hay una controversia Entre si se realiza Este tipo de corrección Entre las 18 O 22 A los años O realizarlo A los 4 años Yo prefiero A los 4 años Que desarrolle Un poquito El hueso Sea un poco Más grande Me resista Más Así Para operarlo Chicos No hay mayor Diferencia Pero El papá Mi hijo Está cojeando Es un drama Chicos Es un drama Porque ustedes Recordarán Este Ejito De pavón Con la famosa Sheila Esa es la mujer Que es pura Pura plástica Surito Creo que Ha tenido Más de Ya 10 cirugías Y así Tenía Tenía Conocía Al hijo De unos Colegas El papá Era neurocirujano Cirujano Y la mamá Que era Con mi compañera Otorrino Que le salió Su primer hijo Con displasia Fue operado Más de 15 veces Chicos Es un drama Acá está Vean Cómo se corta La alerón Le saca Este hueso Para meterlo Acá Las cuñas O sea Vean acá El techo Está plano Más de 45 grados ¿Verdad? Sabemos que El índice de tabular Es de 40 grados 35, 40 grados O sea Acá Este Trozo de hueso Al cortar Acá Se le coloca Una cuña Con clavos Y se baja El techo Se aplana El techo Somos Que se llama De Pemberton De Chiari Son las famosas Triplostomías En el alderón Ilíaco En el Ilión En la rama Hiliopúbica Y en la rama Ischiopúbica Hay que romper Los chilenos Son unos tromes Yo vi hace Cuatro Hace un par de años Cinco años atrás A un poquito más De repente A unos chilenos Que tenían En ordenador Las cirugías Y Antes y después Lo tenían ahí En este En vivo Uno le cree Así Porque si tú Vas a poner Figuritas Como cuando Se colocan Las chicas Con photoshop No les vamos A creer Pero si tú Colocas Como estaba Antes Después Al tiempo Real Es otra cosa Estos Estudios Se habían Hecho Sus propios Instrumentos Para poder Cortar el hueso Son cirugías Bien bonitas Chicos El hueso Se pela Bien bonito El hueso El niño Como tiene Cubierta Por una Por Por la Por la cubierta Que es Que cubre Por el periósteo Se decora El periósteo Y se ve Bonito Blanquito Bien bonito Se abre Como un libro Y se corta Con los hueso Y se hace La ostotomía Es una experiencia Chicos A mí no me gustan Los niños Entonces Los que hacen Ortopedia Pues ahí Lo hacen bonito Ostotomía Se salva Salmamento Ya vimos Mira las de Cari La huacán Bajado Del techo Pero Funcionan Chicos Y hay adultos Ya no Si no Ya Se cuelan Que ahora Ya no hay mucho Paciente Se hace Las prótesis De cadera Las ostroplastías Bien chicos Hasta acá Alguna pregunta Chicos Vamos a llamar De acá Un ritualista Bien Marios Entraremos A llamar Lista Ya Ok Doctor Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, Jenny. Beltrán Salazar. Presente, doctor. Ok, Luisa. Calle Zugi. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Miriam. Cana García Sofía. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, está con eco. Ok, Sofía. Continuemos, sigamos pecando. Carabajasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Coapro. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, Fátima. Chaico Graneros. Presente, doctor. Buenas tardes. Choque Sánchez Milagos. Presente, doctor. Buenas tardes. Condor Isabelera. Juan Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Córdoba Cusi de Anía. Presente, doctor. Buenas tardes. Covarrubes Villafuerte. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, John. García Castillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Guzmán Delgado. Harold. Guzmán. Herrera Roque. Celia María de Los Ángeles. Guelpa Lobón. Yamit. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, Yamit. Guamán Zúñiga. Heiri Mariela. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Catapia. Yosimardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Camarillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Luisa Flores. Doris Alejandra.